Se festeja el Día del Medio Ambiente, nosotros seguimos con la campaña que veníamos que es la recolección entre residuos secos y húmedos y queremos felicitar y agradecer a toda la sociedad que se ha sumado como ya he comentado, tenemos casi el 65% de la población que se sumó que fue un dato que obtuvimos gracias a abrir 100 bolsas de basura y poder contar que cantidad de gente separa los residuos y cantidad que no o sea la cantidad de bolsas que vienen separadas y que no ahí podemos ver que hay un 65% que se está sumando a sacar diferenciadamente los residuos esto para que entienda la gente que es muy importante que se sigan sumando por el tema de nosotros allá cuando cae el camión de basura se abre bolsa por bolsa y ahí se empiezan a separar todos los materiales los diferentes materiales que están en condiciones de ser reciclados desde papel, cartón, plástico, aluminio entonces queremos seguir fomentando todas estas acciones que obviamente son amigables con el medio ambiente porque todo eso se le da a una disposición, no quedan tirados en quemas o tapándolo la idea es que todos los materiales que nosotros tenemos que están ahí puedan ser reciclados siempre hablamos y por ahí para que la gente entienda cerca de unos 80.000 kilos de basura por semana para que podamos dimensionar y la basura esa la producimos nosotros, no la produce otra persona entonces empecemos a hacernos un poco más cargo de lo que hacemos si la basura nuestra es nuestra no es circunstancialmente de quien esté en el área ni nada entonces bueno, por ahí son mínimas acciones que a nosotros nos ayudan muchísimo que es separar simplemente en dos tarros un húmedo, en uno húmedo y en otro seco por ahora seguimos con los miércoles o sea la mañana para que entienda la gente el martes a la noche tendría que sacar la basura para que el recolector lo busque el miércoles a la mañana o sea hay un solo día para sacar los residuos secos y ante la demanda de la gente por ahí vamos a sumar un día más porque por ahí se han quejado o han comentado que con un solo día no alcanza entonces bueno, estamos planificando y organizando para que sean dos días a la semana a esto le sumamos la campaña de residuos electrónicos todo lo que van a ser monitores, CPU, teclados, mouse, no sé celulares, cargadores, cosas que no anden porque eso no puede quedar tirado en cualquier lado entonces bueno, queremos darle también una disposición final adecuada para lo cual hay que juntarlo y hay que ponerlo en lugares para que lo lleven las empresas que le dan el tratamiento final adecuado Con respecto al arbolado público sabemos que se está tratando el tema ¿qué nos podés contar al respecto? Sí, siempre se trabajó el arbolado urbano hay una ordenanza que bueno, había cosas que modificar la cual se presentó otro proyecto de ordenanza con Rafael de Rossi se trabajó, se estaba trabajando en conjunto de una manera muy buena avanzando en las necesidades que tiene la población en las necesidades que tiene el área y en las formas, digamos, para poder llegar y dar respuesta y a la vez fomentar lo que es las plantaciones en las veredas cómo cuidar los árboles, el tema de las raíces, de la rotura de vereda bueno, hay muchas cosas que todavía quedan por ahí sin entender como estamos poniendo la basura nosotros queremos fomentar que la gente saque la basura separada bueno, fomentar que la gente ponga árboles que empiece a tener idea de cómo poner qué especies bueno, para eso va a haber un grupo de trabajo que es una de las cosas que va a cambiar que está bueno un grupo de trabajo donde va a ver cada tema va a ver si es necesario sacar o no qué especies pueden ponerse cuáles son las cazuelas de riego adecuadas las formas de plantación para que después en 5 años o en 10 años cuando la planta esté en su esplendor no haya que sacarla porque rompió la vereda bueno, qué especies son las adecuadas y ese grupo de trabajo va a ser el encargado de llevar a cabo las tareas que por ahí son bastante controversiales